El rompecabezas del asesinato del actor y presentador Efraín Ruález sigue sin tomar forma. Tras prácticamente siete meses de investigación desde el día uno de su muerte, no hay autores materiales. Más de ocho horas duró el primer día de audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález, quien fue acribillado el pasado 27 de enero, mientras conducía su vehículo por la avenida Guillermo Cubillo al norte de Guayaquil. En la audiencia se instaló la mañana de este jueves 19 de agosto en la Unidad Judicial Penal Norte 2, ubicada en el Centro Comercial Alvar Borja. Cerca de las 17 horas, la Fiscalía informó que la diligencia se suspendió y se reinstalará el próximo 27 de agosto a las 9 de la mañana. Por el asesinato de Efraín Ruález están siendo procesadas ocho personas, entre ellas un menor de edad, alias Yorkin, otro sujeto que está prófugo. Sin embargo, este jueves el juez Reinaldo Ceballos aclaró que el caso de Yorkin será juzgado por un tribunal de menores, pues apenas tiene 17 años, el mismo que estaba dentro del vehículo que dispararon a Efraín Ruález. A inicios de junio salió de la cárcel 4 del norte de Quito y ahora goza de medidas socioeducativas y permanece en vigilancia policial al interior de la casa de su abuela en el Guasmo Sur de Guayaquil. Un juez competente, una unidad especial de violencia de menores, que es el que conoce el caso de él. Él intervino, sí. Alrededor de 2.800 páginas forman parte del expediente del caso Ruález, quien ahora lidera la investigación, luego de que el fiscal Víctor González recibiera amenazas directas. Luego se conocerá si los procesados serían llamados a juicio. Durante esta jornada se mencionaron varios nombres de posibles autores intelectuales del crimen. Sin embargo, las autoridades aún no determinan quién o quiénes ordenaron el asesinato del presentador de televisión. En Guayaquil, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.